Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un asalto terminó en tragedia y desintegró a una familia. Esta es una nota más que mi compañera Niza nos va a presentar el día de hoy. Así es, Paco. De por sí las historias de niños perdidos ya están en tragedia. Esta es una nota muy especial que quiero que le pongan atención. Es una historia donde hay tragedia, más tragedia y una persona desaparecida. Vamos a verla. Hay noches que son inolvidables, sobre todo cuando te arrancan a un hijo de las manos. Todo esto inició el 19 de febrero del 2012. Esto fue aproximadamente a las 4.30 de la madrugada. Un sujeto de nombre Jorge Antonio González López entra a mi domicilio, bueno, brinca a mi domicilio y forza la puerta para entrar a lo que es el interior de la casa. Desgraciadamente jamás pensé que viniera armado. Traía un cuchillo y me pegó en el cuello la parte del tórax y acá en el brazo y en las manos. Entonces ya estuvo como 40 minutos entre forcejeando, yo desangrándome, mis hijas suplicándoles que no les hiciera nada, gritando, que a ver, que amenazándonos. Y entonces a mi hija, la que pasa ahí al comedor, le dice que ya lo había conocido. Al decirle a mi hija que ya lo había reconocido, decía que lo tenía que acompañar y decía que si no lo denunciábamos a la policía, que en 72 horas la liberaba. Pero él, bajo amenaza, la sacó con el cuchillo de la casa. A partir de ese momento, Adrián Moreno vive lleno de remordimientos, pensando que él pudo impedir que se llevaran a su hija. Al inicio, como fue pasando el tiempo, emocionalmente mis hijas están mal. Porque dicen que si yo no pude haber hecho más, ¿por qué no se la llevara? Y yo le comento a mi hija que yo hice todo lo posible. Y pues no, desgraciadamente ya no, no pude hacer nada porque me estaba desangrando. Y sí, siento hipotencia porque no sé nada de ella. Lo más inquietante es que, como en muchos casos, quien se la llevó era un conocido de la familia. Sí lo conocían y a veces me contaron mis hijas que a veces, bueno, mi hija, la más grande, me contó que sí salieron porque se juntaba con sus primos. Él es un elemento que está adscrito a la milicia, es de nombre Jorge Antonio González López y es un servidor público. Aunque lo único y lo más importante en este momento para el padre de Elizabeth es volverla a tener entre sus brazos. Lo único que quiero es saber de mi hija, dónde está, qué hizo con ella. Siempre me quedó, si está bien, en qué condiciones está, si está comiendo bien, cómo la están tratando. No, es muy fuerte y muy, muy, muy pesado vivir día a día con esa situación. La preocupación de una hija perdida, bueno, es tremenda y sobre todo cuando hay ese tipo de remordimiento, que encima la familia le dice, es que, ¿por qué no hiciste más? Porque me estaba desangrando, contesta verdaderamente, he hecho pedazos. Elizabeth Moreno, ahí la tenemos en pantalla, si ustedes han visto o saben algo de ella o del, del, este chico que se la llevó, Jorge, el, el chico de la milicia, del que platica, en el que se metió a robar. Bueno, ojalá se pongan en contacto con nosotros vía Twitter, arroba al empezar o arroba Nisa Vélez. Ojalá nos puedan dar una pista de dónde encontrar a esta, a esta niña. Ojalá que sí, muchísimas gracias. Gracias, Paco. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.